Santa Fe Libre de Armas, que recepta lo que es el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La verdad que, bueno, es una iniciativa que estamos contentos en dar a conocer porque Santa Fe se postula como la primera provincia en este momento, en esta gestión de ANMAC, en receptar este programa. ¿Cómo va a ser? ¿Qué lugares van a estar disponibles? ¿Cuánto dinero se va a pagar por las armas? La idea es que por cada arma se pague un monto de acuerdo a la tabulación que prevé ANMAC. Es decir, un primer grupo de armas, de acuerdo al tipo de calibre, se prevé hasta 3.500 pesos, un segundo grupo que va hasta 4.500 y hay otro grupo, un grupo final, que llega a los 9.000, que son armas que han pertenecido o pertenecieron a fuerzas de seguridad. La idea es empezar esta semana con talleres de capacitación y concientización en Rafaela, después hacer la entrega en Rafaela, lo mismo sucederá posteriormente en Ciudad de Santa Fe, acá en Rosario estaremos del 3 al 8 de mayo y cerraremos en Venado Tuerto. Del 3 al 8 de mayo, ¿dónde van a estar? ¿Qué le piden ustedes a la gente que sabe que hay un arma dando vueltas, que tienen conocimiento de que hay un arma en casa o en lo de un vecino o en lo de un familiar? La idea es que justamente esa arma que tiene el particular, que no sabe qué hacer, que le ha quedado, que ha heredado, que eventualmente es un problema para el particular, que pueda entregarla, la entrega es anónima, se le entrega un montón de dinero, un cupón que permite cambiarlo por un montón de dinero, la entrega es totalmente anónima y esto le permite al particular deshacerse de esa arma que por ahí le ocasiona algún problema. ¿Armas registradas y no registradas? Exactamente, la idea justamente es sacar de circulación armamento. Nosotros sabemos bien que de esta manera no es la cual se apunta a sacarle el arma al delincuente, sino a sacar armas que eventualmente, mediante un robo u otro tipo de actuación, pueden caer en las manos de los delincuentes.